Ricardo Ahora sí, te vas a morir Me quitaste todo lo que le daba sentido a mi vida Me quitaste a mi amor Me quitaste a mi hija de la luz de mis ojos Y te vas a morir por eso Porque tú no mereces vivir Tal vez me quites la vida con una pistola, con una bala Pero tú ya estás muerto Porque como bien dices Tu vida ya no tiene sentido ¿Y sabes qué? Yo no te quité nada Tú las dejaste ir Tú las perdiste por tu ambición Por tu ceguera Cuando yo las encontré Ya no eran tuyas Ya las habías perdido Si quieres matarlo a él Vas a tener que matarme a mí también Dispara Dispara si tienes valor Si crees que matándonos vas a recuperar lo que ya no es tuyo Tal vez te atrevas a disparar y nos mates a los dos De todos modos De todos modos Nuestro amor ya vivirá para siempre ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ricardo, por favor! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ricardo, mi amor! ¡Ricardo, mi amor! ¡Ricardo, mi amor! ¿Sí o no, Patrick? Listo El zorro ya cayó ¡Mi foto! ¡Mi foto! ¿Dónde está mi foto? ¡Mi foto! ¡Mi foto! ¡¿Quién se robó a mi foto? No, 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 no la quieres, no la quieres imbécil, no, ¿qué haces? No, 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 ahí está.